Quiero, pero nunca con una desconocida como tú. Ahora voy a contar, la única vez, la única vez que yo me junté contigo, porque la gente creerá, estas dos se juntaron, se pusieron a tomar sus tragos, tomaron un café, compartieron algo. No, jamás. Ahí está la foto y ponme la foto completa. Esto fue, esto fue en el año 2013. Yo estaba tomándome un año sabático de trabajo porque había parado con el programa Magali TV y me fui a la feria del NAPTE, como cualquier empresaria de televisión. Me fui con quien entonces era mi productor, que estaba además, él no estaba tomándose año sabático, a él sigue contratado por Canal 9, por Canal ATV, y yo también seguía fichada por Canal ATV, aunque no trabajaba. Y nos reunimos en esta feria llamada NAPTE, que es una feria de televisión donde uno va a buscar programas. Yo fui a buscar, comprar algún programa que pudiera hacerlo acá en Perú. Y estaba ahí Eric Jurgensen, en ese entonces, ahí al medio, entre Gisela y yo, gerente general de América Televisión, que ahora sigue siendo un hombre influyente de América Televisión y que además trabaja con quien es dueño de mi canal en Miami. Eric Jurgensen, cuando terminó la clausura del NAPTE, nos reunió a todos. Estaba Mariana Ramírez del Villar, estaba Miki Ipcher por Latina, estaba Ricky Rodríguez, que era su productor, y estaba otro personaje que no sé quién era, creo que era de América, este señor de lentes. Ah, es Camacho, que en ese entonces trabajaba en América, después se fue a Latina. Y Jurgensen, esto fue en el Hotel Fontainebleau, al terminar la clausura, a los peruanos nos invita a todos al bar y nos sentamos todos en el bar, así, a tomarnos una copa entre todos y esta foto famosa. Ahí, en un momento Jurgensen se para y Gisela, porque todos conversábamos con todos, éramos los diplomáticos más diplomáticos del mundo, todos sonriendo. Y Gisela, en un momento, me cuenta la verdad, según ella, de lo que pasaba con, de lo que había pasado con Carmona y con Tula. Y me cuenta, a mí me dijeron esto de Tula, que iba a la oficina de mi marido, él dormía conmigo, Magali, dormíamos en la misma cama, así me lo contó, y yo hice su versión suya. Y luego, por eso jamás yo le creía a Tula Rodríguez lo que me dijo. Y siempre la defendí, porque siempre la vi como una mujer traicionada, porque supuse que lo que ese día me había contado en breves minutos era la verdad. Y sigo pensando que me dijo la verdad, no tenía por qué mentir, creo yo. Pero esa vez fue lo único que hablamos. Yo, en ese entonces, para variar, estaba peleada con mi entonces novio, que ahora es mi esposo. Y estaba en esta feria y me dijo, y tú, bueno, yo, tú sabes cómo son los hombres. Los hombres, yo siempre digo que son perros, ¿no? No, no, yo tengo un inmaduro ahí con el que me peleo, vuelvo, me peleo, vuelvo. ¿No? Y punto. En ningún momento lloré. Y luego Jürgensen nos invita a la fiesta de Telemundo. Y todos arrancamos y fuimos a la fiesta de Telemundo. Nos sentamos, pero mi hermana, yo estaba con mi hermana, que me vio ahí al costado de ella y me llamó y me dijo, vámonos a la casa porque no creo que te convenga estar comiendo, charlando y tomando con Gisela. No creo, creo que por ahora es suficiente y nos vamos. Y justo cuando yo me iba, entra Ney, mi productor, mi amigo, con Susana Humber. Y en ese tiempo Susana Humber y Gisela estaban peleadas a muerte porque ya Susana estaba en la tina. Estaban peleadas, horriblemente peleadas. Y esa noche Ney las hace amistad a las dos. Y luego terminan los cuatro, Ricky Rodríguez, que era productor de Gisela, Gisela, Susana Humber y Ney. Los cuatro se van de la fiesta de Telemundo. Eso me lo contó Ney al día siguiente. Se van de la fiesta de Telemundo a buscar un bar abierto. Se van a Ocean Drive en Miami, donde está este lugar conocido, Mangos, un lugar súper turístico, pero no un bar bonito que digamos. Pero ahí se amanecen hasta las seis de la mañana. Así terminó esa noche. Yo digo, ¿en qué momento yo estuve con ella y le lloré? ¿En qué momento si no le tenía confianza? ¿En qué momento? Yo creo que ella en su mente ha confundido los recuerdos. De repente, quien le lloró en su hombro fue Ney Guerrero, que la agarró de confidente. De repente, quien le lloró en su hombro fue Susana Humber. No sé, pero algo debe haber pasado. Tendría que preguntarle a Ney porque todos me dijeron que terminaron borrachos a las seis de la mañana. Y no fue la primera borrachera que ella tenía con Ney Guerrero, porque luego Susana Humber y Gisela y Ney se juntaron en otras oportunidades más para pasar. Desde esa época es la amistad de Ney con Humber, que ya estaba en Latina. Ahí es donde se comienza a generar mi cambio a ese canal. Por cierto, esa es la verdad de la historia. En esas borracheras nace en el acercamiento con Latina, que en ese momento la gerente de producción era Susana Humber. Ahí nace, ahí, y no de otra manera. Ahí nace mi vinculación con Latina. Lo hace Ney a través de sus borracheras con Susana Humber y con la Valcárcel. Así que si ella ha confundido, no sé si Ney Guerrero la agarró a ella como su paño de lágrimas y de repente le lloriqueó porque como Ney siempre ha tenido mal de amores, de pronto ella lo consoló, le dio su pañuelo, le dio su hombro esa madrugada para llorar. No lo sé, tanto no me contó Guerrero, pero es lo que hay, es la foto de esa única vez.